Vamos a comenzar el día viernes, siendo las 2 y 30 horas aproximadamente, se recibe un llamado del personal policial que trabaja en la unidad judicial, ahí en la avenida Colón, en el 1050, dando cuenta que tenía un masculino en actitud muy agresiva en el sector, ahí donde realizan las denuncias, así que llegado el personal policial, observan a simple vista a un masculino muy sacado, agrediendo a su familia y también a parte del personal policial que trabaja en la unidad judicial, por lo que se procedió a la reducción del mismo, logrando la prevención, bueno, entregando el procedimiento y quedando detenido ahí por el delito de lesiones leves, resistencia a la autoridad y amenazas. Desde ese momento que fue entregado el procedimiento, fue traslado directamente ahí a la alcaldía de la ciudad de Morris. Tenemos un hecho de daño también, lo que fue el día domingo, donde da cuenta una señora que le habían roto una vidriera de una verdulería de lo que es Juan B. Justo y Calle La Madre, a raíz de lo sucedido, toman participación personal de la patrulla preventiva y con afiliaciones aportadas ahí por la damnificada, se logra la prevención ahí sobre la calle Boulevard Azubi, de un masculino de 35 años, autor ahí del hecho de daño, quien fue trasladado también hasta la unidad judicial, donde se entregó el procedimiento y quedó, bueno, alojado por el delito de daño. Son los horarios que más o menos se estaba trabajando, pero en este caso fue 6 y 35 horas, ya un poco más alejado. El horario de cierre de los eventos es más o menos entre las 3, 4 y 5 de la mañana, que es donde se transita la mayor cantidad de personas que bajan por lo que es el Boulevard Azubi, desde norte a sur, y por ahí se tiene que reforzar con el tema del patrullaje por el hecho de algunos hechos de daño que hemos tenido en esa avenida.